bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como solucionar rapidamente un problema que casi todos hemos tenido alguna vez y son las actualizaciones oficiales que por algun motivo nunca terminan de llegar al telefono por mas que pruebe es imposible actualizar este xiaomi mia 2 a la ultima version de android 9 que deberia aparecerme por aqui bien lo primero que vamos a hacer es informarnos a traves de google en que paises ha comenzado a desplegar la actualizacion asi que ponemos en google por ejemplo el modelo del telefono que es el xiaomi mia 2 y la version que ahora queremos descargar que es la de android 9 y ponemos paises alguna pagina web debe informar sobre los paises en los que ha comenzado la descarga y aqui pone que comenzara a desplegar la actualizacion en la india, quizas por logica deberia ser china pues xiaomi es una marca china pero han decidido comenzar por la india bien buscamos en google play una aplicacion que nos permita conectar a una red vpn de india elegimos esta aplicacion que tiene la mayor puntuacion de 4.6 y la instalamos con esto vamos a conseguir engañar al servidor donde esta la actualizacion y asi al hacerle creer que estamos en la india nos enviara la actualizacion bien ahora vamos a seleccionar manualmente la red vpn y vamos a elegir evidentemente los servidores free y esperamos a que conecte volvemos a los ajustes y ahora probamos a actualizar el telefono conectado a esa red vpn de la india y ahora si que nos aparece la actualizacion de android pie pero antes de pulsar en descargar nos vamos a desconectar de la red vpn pues muchas veces estas aplicaciones vpn tienen un limite de consumo de datos y posiblemente no nos deje descargar la actualizacion al completo asi que desconecto y accedemos otra vez a los ajustes y ahora si que procedemos a la descarga de la actualizacion vpn de android pie la verdad que es un metodo que por lo sencillo que es merece la pena probarlo pues no pierdes nada eso si tienes que saber previamente donde se va a iniciar el despliegue de esa actualizacion que muchas veces por no saturar los servidores de xiaomi en este caso impiden que todos los usuarios a nivel mundial puedan descargar la actualizacion a la vez y bien como veis ya esta el telefono actualizado y yo espero que os sirva el metodo si es asi comparte pulsa like y nos vemos en otro video hasta pronto que nos vemos en el próximo video hasta pronto